¿Qué tal compañeros de ROV? Estamos solito con Pedro Duque, que acaba de jugar la aplicación de la estación espacial y se dio el primer grupo de cartel sobre sus tenias finales. Me ha parecido que esto es muy bien hecho. No tengo nada que objetar. La forma de actuar se hace natural. El diseño es el diseño. Los malos. Pues esto funciona muy bien. La visión, todo esto. La verdad es que hay muchas cosas, dos o tres cosas que tienen un poquito la atención. Las primas no existen. Eso es extraño a todo el mundo que se pone la mano. Pero enseguida te da igual. Entonces, como que tú veas piernas, está por fuera, tu movimiento está bien, la física de luz te va a estar bien. Tampoco vamos a exagerar por poner que te cortes el plástico, pero si ya te agarras un poquito. Entonces, ese tipo de cosas no lo vamos a hacer, pero yo lo encuentro muy bien. No, no, no. Tenemos que decir que lo ha hecho a la primera y es la única persona que conocemos que lo ha hecho a la primera todo sin preguntar. O sea que quiere decir que las sensaciones, las dimensiones, la escala son muy diferentes. Y ahora, bueno, ¿cómo ves la teoría virtual después de ver esto? Esto está evolucionando muy rápido porque hace dos años y ahora ha mejorado una mentalidad. No sé si nada de esa es la necesidad de utilizar la realidad virtual como entrenamiento. Esto se utiliza ya en algunos casos. Tampoco te han elaborado con esto. Pero sí, las primeras versiones, es como todo. Lo hemos necesitado para el espacio antes de que vosotros se quedara pensada. En tercer lugar, ya está. Ya hace diez o doce años que tenemos estos sistemas antiguísimos de la realidad virtual que están desarrollados presentes. ¿A dónde para esto? Para el caso de estar fuera de la nave y tener que volver a ver? No había otra manera de preparar la gente para esto. Bueno, todos hemos visto fotos de sistemas antiguos, incluso con monitores salados a la cabeza. O sea, no sé si es lo primero que he utilizado dentro de NASA en 15 años. Pues no ha cambiado la edad. Por lo menos... 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 Sí, sí, sí. O sea que tiene su aplicación. Y se ha tenido que creer desde el principio. Bueno, no. Tú ya espero... Bueno, esto es la primera generación de consumo. O sea, estas son las primeras gafas que salen a un consumidor final que puedes comprar en lo que tienes. O sea, quiero decir que, por ejemplo, viendo cómo fuera primero Nintendo lo que tenemos ahora... Y esta pregunta, seguro que la utilizamos mucho más a partir de ahora para preparar la gente. Claro, esto está revolucionando la preparación de gente que tiene que hacer un trabajo que tiene que ser muy preciso. Porque la equidad... Muy corto tiempo. Claro. Nosotros iniciamos el factor de la equidad de los milquetes. Las sustancias de la sociedad. Entonces... ¿Para que lo hagas? Para que lo hagas todo perfecto. En un ambiente en el que está muy difícil para la gente. Por tanto, también vamos a pensar algo. Mucho. Muchísimas gracias por atendernos. Lo único que te voy a pedir es si nos puedes dar un saludo. Esto que se vea al real o virtual. Pues nada, un saludo a todos los que sois medio virtuales. Y que cada vez te sois más reales. Esta otra. Muy bien. Muchas gracias. Hasta la próxima.